Cuerpos de socorro y elementos de la unidad de mantenimiento del orden humo y del grupo de reacción policial GRP llegaron al centro penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, luego que un grupo de internos atacaran con armas fabricadas por ellos mismos a tres custodios que habrían descubierto una actividad ilícita en el sector 3. En el momento del altercado, familiares de los reos se encontraban en su horario de visita y desde lejos habrían escuchado los disparos preventivos de agentes penitenciarios y miembros de la Fuerza Armada en un intento por controlar la situación. Se dio una gran balacera como de media hora, quizás la balacera que se escuchó, suelían gritos, la balacera y cuando nosotros nos sacaron ya de arriba, estaban tres ambulancias, llevaban unos heridos, no sé si eran reos o eran custodios y sí, vimos a un custodio que lo llevaban herido. Se pusieron a decirnos que saliéramos, que había sucedido un problema, pero hasta ahí, hasta hoy no sabemos qué es en realidad lo que ha pasado. Habían bastantes personas, y sí, habíamos entrado la mayoría. ¿Cuál es el resultado de este incidente? Hay tres personas lesionadas, que son tres personas, trabajadores, como agentes del sistema penitenciario. ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer, las indagaciones preliminares es que del exterior lanzaron algunos objetos. Al parecer, no se sabe ahorita si es droga o es otro tipo de objeto. Al realizar un procedimiento de decomiso de un grupo de privados de libertad que estaba haciendo prácticamente una transacción de droga al interior, fueron agredidos con armas blancas hechizas dentro del sector 3. Ya personal penitenciario de centros penales y de apoyo de Fuerza Armada han logrado establecer un perímetro para evacuar a nuestro personal. Tienen heridas leves, están siendo trasladados al soborso social para su atención. Los custodios fueron trasladados a un hospital con lesiones leves. En el caso de los internos, ninguno resultó herido. Ellos han sido trasladados, ya que ameritaba por las distintas lesiones que ellos manifestaban que tenían, y al ser revisado, ameritaba ser trasladados a ellos. El director de centros penales dijo que tomarán medidas de seguridad, entre ellas trasladar a los reos que atacaron a los custodios. Lo que vamos a hacer es, para tener mayor presencia de fuerza y todo, porque hay que extraerlos, hay que identificarlos, individualizar y aplicarles la sanción. Ellos, obviamente, la sanción, me imagino, será trasladarlos a máxima seguridad. La dirección de centros penales decretó estado de emergencia por 72 horas en el sector 3 del penal de Mariona. Es decir, las visitas para los internos de esta parte del recinto no recibirán visitas, hasta que finalice el plazo dado por las autoridades. Para el noticiero, Silvia Hernández. Gracias.